cómo están amigos saludándolos aquí en las canchas de tenis practicando de hecho ya acabé de practicar quería hacerles este vídeo rápidamente de la raqueta que estoy usando ahora es esta head gravity mp esta es la versión 2021 estamos en 2023 acaba de salir la 2023 tiene un precio la 2023 como de 250 260 dólares la verdad después del COVID pues todas las raquetas están carísimas estaban en 200 hace año y medio después hace dos años después del COVID ya les subieron 60 70 dólares por raqueta esta es la versión 2021 y la encontré en ebay a 100 dólares 100 dólares para mí fue un súper oferta en ebay nueva nueva no crean que usada nueva venía con el mango con plástico todavía y aquí traía lo de lo de Sasha Zverev o sea nuevecita de hecho compré dos compré dos porque el precio se me hizo excelente y ya eran las últimas de que eran las últimas compré esta compré una primero la probé y me gustó y dije voy a comprar la otra antes de que alguien más la compre porque tenían tres compré uno me la ganaron y luego compré esta y a los dos días compré esta porque dije sabes que se van a acabar y si se acabaron creo que de esta de hecho la segunda que yo compré fue la última bueno el tema es que estas 295 gramos le puse el led tape aquí si le alcanzan a ver bien de este lado se ve mejor le puse estos son sin 500 puntos 5 puntos 50 gramos que es 1 y 1 2 1 50 y 51 y otro el otro lado aquí es 1 gramos 2 gramos si correcto 1 2 3 son 4 gramos de este lado luego otros 4 gramos de este lado son 8 luego arriba otros 2 gramos hay 1 y 1 de cada lado son 10 más en el mango le puse otros 2 gramos adentro del mango le quité el mango y le puse le quité todo el grip y le puse 2 gramos estamos hablando de 10 12 gramos más 2 95 estamos hablando alrededor de 307 gramos más el más el dampener y el grip 300 vamos a decir 309 sin encordar luego más las cuerdas este buen peso yo venía de esta raqueta por eso cambié esta es una pro staff b12 ahorita van en la 14 es buena raqueta nada más que me estaba dando problemas de brazo y pues no quise arriesgar mi brazo ya siempre que jugaba terminaba con el hombro o el codo adolorido hombro o codo o codo o hombro y le de hecho esta raqueta le puse multifilament con las cruzadas y si ayudó pero pues mi juego era diferente entonces decidí cambiar de raqueta y si me funcionó la verdad que tiene muy buena fama las raquetas head o realmente pruebe las head lo que es la head gravity tiene muy buenos reviews y es una muy buena raqueta la la cual otra tienen la radical también tiene muy buenos reviews y este y la verdad es una muy buena marca de raquetas son raquetas bien hechas y confortables este que las quiera probar la verdad este para adelante no creo que se vayan a arrepentir saludos amigos cuídense más o menos ya les dije cómo le puse el led tape la el peso a mi raqueta a la gravity a la gravity mp viene de 295 gramos stock que le llaman de la tienda de la de fábrica y yo le agregué 12 gramos más y me funcionó cuídense de saludos jueguen tenis y diviértase